La Eurocopa 2016 da inicio este viernes y como ya es costumbre, seleccionamos a una sexy guac que está sin duda animando a la selección nacional de su pareja. Esta semana nuestra atención se centra en la novia del futbolista italiano Graziano Pelé. El jugador de 30 años de edad está saliendo con la guapa húngara Victoria Varga. Al puro estilo siglo XXI, la pareja se conoció en Facebook. ¿Cómo? Te preguntarás. Pues bueno, el jugador de fútbol vio por primera vez el perfil de Facebook de la chica de 24 años de edad en 2012 y le envió un mensaje privado. Después de dudar un poco, Victoria acordó reunirse con Graziano que la enamoró con 100 rosas. Los dos han estado saliendo felizmente desde entonces. Pero, ¿qué hace Victoria cuando no está apoyando a su delantero en el campo? Pues, ¿qué va a hacer? ¡Modelar! Varga ha posado para varias marcas y revistas e incluso ha compartido portada con el jugador de fútbol en la revista Life. Recuerda, cuando veas a Graziano en el campo jugando con la selección italiana, no te olvides de estar atento a la multitud si lo que quieres es alegrarte la vista con esta impresionante belleza. Gracias. 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 Gracias.